¿A quién no le han dicho eso de que las mentiras viajan más rápido que las verdades? Las noticias falsas y la desinformación no son algo nuevo. Pero a ver, ¿no es lo mismo compartir información falsa por carta o una llamadita que desinformar a millones de personas con un solo clic? No siempre es fácil reconocer la información falsa y existen muchas estrategias para hacernos creer que es real. Y ojo, que no dar información completa o sacarla de contexto también es desinformar. Una vez que tenemos información que creemos que es verdadera, es muy difícil cambiar esa percepción, incluso si hay evidencia que nos demuestra lo contrario. Y adivinen, ¿qué pasa cuando hay muchos grupos creyendo que su información es la verdadera? Pues sí, no logramos ponernos de acuerdo. Esto se vuelve más complicado en periodos electorales, cuando tenemos que alcanzar acuerdos y decidir el futuro que queremos como país. Las redes sociales pueden ser muy útiles para fortalecer el debate y el acceso a la información. Pero también hay grupos, empresas o personas que se benefician de propagar información falsa en estos espacios. En muchos casos, buscan dañar la reputación de otros grupos o de alguna institución, aumentar o disminuir el apoyo a determinadas ideas, o simplemente buscan alterar los acuerdos a los que hemos llegado como sociedad. Ahora sí, nuestro reto es no sumarnos a la cadena que comparte información falsa. Buscar de quién viene la información, qué fuentes están utilizando y qué dicen otros medios sobre el mismo tema. Como cuando buscamos muchas referencias para conocer un lugar o comprar algo. Aún más importante es verificar la información que nos puede afectar el día a día, como la que utilizamos para decidir por quién votar. Si tiene dudas sobre un texto, audio o imagen, envíela al WhatsApp 8442-9339 para que sea verificada por personas expertas y proyectos de verificación de noticias.